En la cual se presenta el prospecto de plan de desarrollo y plan de gestión del señor gerente del hospital en perfecta concordancia con el plan de desarrollo de la señora gobernadora. Este es un hospital que tiene por delante la especialización en las áreas quirúrgicas y medicina interna y un crecimiento importante para dar respuesta a una población muy importante de la ciudad de Cali pero además para servir de referencia a hospitales de baja complejidad del departamento del Valle del Cauca a través de estrategias como la telemedicina. Entre las metas más importantes que tenemos está la acreditación como hospital y que tiene componentes de humanización del servicio y de desarrollo como hospital verde en consonancia con los deseos y proyectos de la señora gobernadora y del cuidado del medio ambiente y del desarrollo de los hospitales que espera también el Ministerio de Salud. Es una junta directiva dedicada que nos acompaña permanentemente en el desarrollo de este hospital y planteamos un escenario interesante a los siguientes cuatro años. La situación actual que se presenta en la mayoría de los hospitales con respecto al estado de cartera, la inoportunidad en el pago por parte de las empresas promotoras de salud y adicionalmente a eso presentamos el proyecto de plan de gestión 2024-2027 y el plan de desarrollo. Es decir, la carta de navegación de esta institución con miras a que sea acreditada en el menor tiempo posible, con miras a que se convierta en un hospital verde y que seamos referentes en el tema de traumatología y resolutivos, traumatología y ortopedia, así como implementar un sistema de costos ABC. Son a grosso modo los grandes objetivos para esta administración con el respaldo absoluto y condicional de la gobernación del Valle del Cauca. En síntesis, fue una junta directiva donde se rindió un informe, pero también se hizo la propuesta para los próximos cuatro años.